¡Suscríbete al canal! Después ya la dosis se desminuye. Hágase un favor. Párese y camine para allá. Quiero ver cómo está. Pero se puede manejar más o menos bien, ¿verdad? Sí. A ver, párese, por favor, no se mueva. ¿Se le mueven las piernas o no se le mueven? Nomás la siento a usted. Débiles. Y se le mueven. A ver, levanta una pierna. Agárrese allá. ¿También la mueve también las piernas cuando está acostada? Sí. Le brinca. Le brinca. Y las manos, ¿cómo las mueve, verdad? Ok. Siéntese aquí. Vamos a ver. Le hemos tomado exámenes de sangre. Y todo sale teóricamente bien. Tomamos un ultrasonido y trae un quisterrenal y tiene miomatosis y uterina, pero de ahí todo está bien. También vamos a ir viendo qué podemos hacer por usted. De momento, le vamos a dar tratamiento para ver si le podemos quitar todo ese montón de medicinas que no le hacen nada. Ok. Está bien. Levante una mano, por favor, para arriba. La otra. A ver, las dos, ¿las puede levantar? Dele, dele. Bájela sin agarrarse, sin agarrar el bordón. Bájela. Ahí téngala, ahí téngala. No la mueva. Se mueve un poco menos. Ahí sí, ¿verdad? Se pueden... Agárrela a esta. Y ahí las mueve mucho, ¿verdad? Le acabo de poner las inyecciones, ¿verdad? Sí. A ver, se puede sentar. Ya no tiene ningún movimiento, ¿eh? No. Mire. Esto. Siéntese. Y esto, después de un minuto, ¿va? Sí. Levante los brazos. Bájelos. ¿Cómo está usted ahorita? Tranquila. No me siento... A ver. A ver. Agarre el bordón. No se le mueve nada, ¿va? Levántese un poquito y vaya a caminar. Quiero ver, sin el bordón. Levanta los brazos y hable. Me siento bien. ¿Sí? ¿Se siente bien? Me siento bien. Lo haciendo más fuerza de mis piernas. Sí. Y los brazos, lo está moviendo, ¿va? Un poquito, ¿va? Lo está moviendo la mano un poquito. Detenga las manos. Ya las detiene un poquito más, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo le puse las inyecciones? Menos de dos minutos. No. No, cinco minutos, digamos. ¿Cuánto son? Cinco minutos, pero ya es mínimo lo que tiene de movimiento, ¿va? Ya es mínimo. Cuando estaba ahí, movía las manos por todos lados. Esperamos que todo sea mejor, ¿verdad? Siéntese a ver cómo se siente ahí. ¿Verdad? Ya nos tiene el montón de movimiento que tenía por todos lados, ¿va? Esto es una cosa que estamos viendo, que estamos funcionando. Bueno, la mano derecha es la que le estamos viendo. Hace como tres horas le pusimos las inyecciones, ¿verdad? Sí. Como tres horas. Y está como que si no tuviera Parkinson, ¿verdad? Mire, a ver, párese y camine. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, mire nomás. Como que si nunca tuvo Parkinson, ¿verdad? No. ¡Qué bárbaro! La mano derecha sí la mueve un poquito. ¿Verdad? Esperamos que todo salga bien. Vamos a ver cómo viene en 15 días, ¿eh? En 15 días, está bien. Bueno. Estamos aquí con la señora que vino hace cuánto tiempo? Hace dos semanas. Hace dos semanas. La señora tiene Parkinson. Tenía con Parkinson. No, tiene Parkinson todavía. Todavía tengo. Pero los movimientos que tiene ahorita ya son completamente diferentes. Hay ratos en que la veo que no se mueve para nada. Pero cuando vino casi no podía caminar. A ver, levántese. Parece que está oculto todo así. Sí. Levántese. A ver, camine para allá. Quiero verla. Para acá. Miren, ya completamente diferente. Usted vino con un bastón. Arrastrando los pies. Arrastrando los pies. Y con un bastón, ¿verdad? Con un bastón también. El tratamiento que le estamos dando a la señora fue inicial. Fue un tratamiento que le dimos en inyecciones. Y ahora el tratamiento que sigue son antibióticos. La señora va a tomar los antibióticos cuatro a seis meses. Y vamos a ir viendo cómo va. Pero ahorita ya no es exagerado cómo vino. ¿Cómo vino al principio? Como pulpo, todo así. Le movía las manos todo. Y ya lo... Espero que le pongas un poquito de... Del video de antes, cómo movía sus manos. La misma casi no la notamos bien porque iba con andadera o con bastón. Con el bastón. Pero ahorita, ¿qué porcentaje se siente mejor de su...? Oh, sí, demasiado mejor. ¿Qué tanto mejor? Un 60. Un 50, 60 por ciento. ¿Verdad? Sí. Pero antes no podía mantener esto así, no podía estar... Y ahorita... En 15 días son 50, 60. Pero cuando se fue, se fue igual que ahora. Casi. Casi. Ahorita un poco más. Ahorita... Un poco más, pero... Pero... Más controlado. Pero el proceso, el proceso del tratamiento de ella va a ser... Depende de ella. De cuatro meses mínimo estar tomando antibióticos. Y después vamos a ver, depende de cuánto tiempo... Más va a necesitar la señora. ¿Verdad? ¿Pero qué le dicen sus vecinos? Que hice, que porque estoy diferente, que me ven más activa, más contenta. Ya no tengo el mismo celplante que antes, que tenía la enfermedad y ya. Bueno, pues una mejoría de la señora. Gracias. No es el tratamiento, no es la curación, oí, ¿verdad? Pero es el inicio del tratamiento. 15 días de tratamiento nada más. Pero cuando se fue, se fue casi igual que ahora. Pero vino, pero moviendo todo. ¿Verdad, señora? Así es. Siéntese. Hace muchos años el señor Luis Pasteur dijo, en el futuro todos los médicos se van a dar cuenta de que todas las enfermedades son producidas por la arteria. Eso es lo que estamos encontrando. Pues nadie le ha dado antibióticos para su Parkinson. Tenemos la esperanza de que la vamos a curar completamente. Ahorita llevamos un 50, 60% de mejoría en 15 días. Bueno, pero el procedimiento que hicimos fue inicial, fue que en ese momento le quitaron casi la mayoría. ¿Verdad? Bueno, que siga mejor, ¿eh? Gracias, doctor. Siéntese, señora. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. A ver, ¿es la tercera vez que viene usted? Claro. ¿Qué diagnóstico tiene? 60, 70. ¿Pero qué diagnóstico es? Parkinson. Tengo la enfermedad Parkinson. ¿Cuántos años tiene con el Parkinson? 10 años. 10 años, ¿verdad? Y este, y con nosotros está un mes de tratamiento, ¿verdad? Un mes de tratamiento, sí. Un mes de tratamiento. Estamos aquí con la señora que viene... De Parkinson. De Parkinson. ¿Cuántos años ha tenido usted Parkinson? Tengo 10 años con el Parkinson. 10 años con el Parkinson. Y nadie la ha curado, ¿verdad? No. Con nosotros, con nosotros, tiene un mes con el tratamiento con antibióticos. Y le hicimos un procedimiento con unas inyecciones hace un mes que en el momento se le pararon los movimientos, ¿verdad? Hoy solo tiene el movimiento en las manos, ¿verdad? Ajá. Muy poquito en las manos. Y entonces, y... Y pues, ya usted habla mejor, ya camina mejor. No camina un poco mejor. ¿Verdad? A ver, camine para allá, quiero verla. Se levanta sola. Miren. Ya como que si no tuviera nada, ¿verdad? Véngase para acá y déjelo así, ¿verdad? Véngase para acá y siéntese acá. Nada más tenemos el movimiento de las manos. De las manos. Este sistema que estamos utilizando aquí no se ve en ninguna parte, ¿verdad? ¿Cuántos años otra vez tenía usted el Parkinson? 10 años. Bueno, la señora cuando yo la vi, cuando yo la vi que hace un mes, que... Parecía pulpo. Ella, la señora le hacía así. No estoy exagerando, ¿eh? No. Y las piernas las movía por todos lados. Ahora está un 80% de disminución de... A ver, ¿cómo le hacía usted cuando vino? Como pulpo, todo así, todo me temblaba, las piernas, la cadera, los hombros, las manos, todos parecía un mozanillo. Y ahora usted está un 60, 70, 80, en un solo mes. ¿Con qué? Con antibióticos. Le estamos dando antibióticos. ¿Por qué razón? Porque para nosotros el Parkinson es una infección que le ataca los nervios y entonces, ¿qué es lo que pasa con los nervios? Entonces, le hace una neuritis y que está descontrolado todo. Entonces, nosotros le estamos dando antibióticos y la señora se está mejorando bastante. Se está mejorando. ¿Qué le dicen? ¿Sus vecinos qué le dicen? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O con qué estás con tu mismo doctor Legón? Me voy a México y acá a Tijuana con el doctor Lazo, es el que me está auxiliando, me está ayudando, me está haciendo sentirme mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? Así es que esta señora está bastante bien, ¿verdad? Bastante bien. Con puros antibióticos. Vamos a, este es el primer mes de tratamiento. Vamos a ver cómo sigue, ¿verdad? Claro. Porque quiero ver, probablemente a los cuatro meses, probablemente esté completamente bien. Pero vamos a ir viendo mes a mes, cómo va mejorando. Claro. ¿Verdad? Nos vemos dentro de un mes. ¿Qué otra cosa ha notado usted de bien de su tratamiento? Me muevo un poquito más rápido. Ya más rápido que antes. Antes era más lento, no podía. No, ¿verdad? Y andaba con el bastón o la guaca. Y hoy ya usted anda caminando sola, ¿verdad? Sí. Bueno, felicidades que vamos curándole su Parkinson. Esperamos que se cure completamente y que ya nunca más vuelva a tener Parkinson. Esto que estamos haciendo es una cosa a nivel mundial porque nadie, 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 nadie cura el Parkinson. No. Entonces, pues, vamos a estar... No, 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 no. Oye, 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 oye. Es que estaba viendo que me estaba agarrando a los dos. Pues es que los tengo a los dos, pero bueno. Entonces, con la señora tenemos un mes de tratamiento y un 50, 60% de mejoría o 70 casi, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenía de Parkinson? 10. 10 años. Háblenme más fuerte y no nos lo van a escuchar. Ok. 10 años. 10 años con el Parkinson y cada día iba peor, ¿verdad? Ajá. Luego mejorando. Nosotros le estamos dando aquí nada más antibióticos, ¿verdad? Le estamos dando antibióticos nada más y solo está tomando... Antes, ¿cuántas tabletas se tomaba para el Parkinson? 6. 6 tabletas. Hoy se está tomando solo dos. La señora estaba tomando 6 tabletas para su Parkinson y seguía la señora, seguía la señora moviéndose por todos lados. No le hacía nada. No le hacía nada. Entonces, ahorita, con el tratamiento que le hicimos, los procedimientos que hicimos y el antibiótico que le estamos dando, se supone que el antibiótico la va a curar. Le vamos a curar su Parkinson. O sea, se supone que sí, porque ya lleva un 60-70% mejor en un solo mes con puros antibióticos. Vamos a ir viendo cómo va mes a mes. Señora, ¿usted va bien? La vamos a seguir viendo mes a mes a ver cómo va. Ok. Está muy bien. Que tenga un buen viaje para Los Ángeles. ¿Cuántos médicos ha visto para su Parkinson? 4. ¿Cuatro? Doctores, allá hay ninguno. Ninguno, ¿verdad? Entonces, yo valgo más que los cuatro. Sí. Porque un mes, mire qué tan cambiazo, ¿verdad? La diferencia se ve luego luego. Sí, ¿verdad? Bueno. Ándale, pues entonces nos estamos viendo dentro de un mes. De un mes, primeramente Dios. Gracias. Gracias, doctor. Ya está tomando bien usted sola, ¿verdad? Ya. ¿Y antes lo hacía así? No, pues a veces me ayudaba mi niña. ¿Cómo le hacían? ¿Le ayudaban ustedes para... La pregunta ya cómo le hacían. ¿Le ayudaban para que tomara cosas ella? Sí. ¿Cómo le ayudaban? Porque temblaba mucho, pero ahorita ya está controlada. Sí. Pero, ¿sí? ¿Cómo le hacía? La agarraba de aquí para poder controlar. ¿Y le ayudaban a comer y a otras cosas? A vestirme. ¿Qué tanto mejor se siente hoy con su... Nuevo tratamiento. ¿Su tratamiento? Un 80. Un 80. ¿Y qué le dicen sus vecinos? Que me ven muy cambiada. ¿Qué hizo tan rápidamente? Me vieron el cambio. Pues, sí, tiene todavía un poquito de sus... De sus movimientos, pero ya es... Pero no, igual. Y el mínimo, cuando vino el mes pasado, era un poquito más. Y ahorita ya está teniendo menos, ¿verdad? Menos movimientos. Bueno. Bueno, señora, qué bueno que va bien en su tratamiento de Parkinson. Gracias. Que, según, no había curación en ninguna parte, ¿verdad? No. Bueno, ahorita vamos en el proceso de curación de su Parkinson. Claro. ¿Verdad? Estoy muy contenta con usted y con Dios, porque nos vendieron una... Gracias a mi salud, para atrás. Gracias. Gracias. Gracias.